De veras que ha disfrutado, aunque ha tenido tropiezo El morro es muy aventado y a nada le tiene miedo Siempre lo ven bien vestido y trae puros carros nuevos Dinero no le ha faltado porque sabe trabajar En Atlanta se la rifa y se vio con Damián Y aunque ella estuvo en la cárcel, nadie lo ha hecho raja Es joven y afortunado y trabaja en grande escala Todos le dicen el morro por donde quiera que la andan Tu nombre es David Bermúdez, tu dicho es no pasa nada Las mujeres lo apasionan y los gallos le fascinan Hay emparancio guerrero que era el amor de su vida Un saludo para el Inge y para toda su familia El morro manda un saludo para su hermano mayor Daniel Bermúdez se llama hombre de mucho valor Ese año se hizo en la cárcel pero nunca se rasgó Dinero no le ha faltado porque sabe trabajar En Atlanta se la rifa y se vio con Damián Y aunque ella estuvo en la cárcel, nadie lo ha hecho raja Es joven y afortunado y trabaja en grande escala Todos le dicen el morro por donde quiera que la andan Tu nombre es David Bermúdez, tu dicho es no pasa nada Aquí se acaba el corrido, el morro sigue con vida Enseguida trabajando, que Dios y todo lo bendiga Cuídate de los bandidos, de los narcos y la migra